¿Qué es la política de Venezuela? Y yo. Carmen Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Felicitaciones por el nuevo set. Gracias, gracias. Carmen Cecilia, el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro se juramenta como presidente de Venezuela por un nuevo periodo producto de elecciones que a los ojos del mundo fueron fraudulentas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como tú bien lo dijiste, el 20 de mayo, unas elecciones fraudulentas que no fueron reconocidas ni por el pueblo venezolano ni por la comunidad internacional. Producto de eso, vamos al 10 de mayo donde se supone que debe estar juramentado el nuevo presidente a través de la Asamblea Nacional, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al no haber tenido unas elecciones correctas con un proceso electoral libre de cualquier, no sé, sospecha de que fuera fraudulenta, no la hubo. Entonces, Nicolás Maduro, el reo Nicolás Maduro Moros, el reo Nicolás Maduro Moros... ¿Por qué le llama reo? Reo, bueno, porque el 28 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia legítimo lo sentenció a 18 años y tres meses por ladrón. Se robó más de 300 mil millones de dólares con el caso de Odebrecht, un caso que también ataña a República Dominicana, pero en Venezuela específicamente él financió, pagó obras como, por ejemplo, el segundo puente del lago de Maracaibo, que nunca se hizo, pero se pagaron. ¿Y por qué no está preso entonces? No está preso porque los organismos de seguridad del Estado que deberían de colocar preso al presidente son parte también de esta dictadura. Entonces, como que se burla, pero realmente estamos... Yo pienso que todas estas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano son la base de la democracia a futuro, a futuro de unos 15 días, porque ya viste cómo se han desarrollado los acontecimientos en Venezuela, vamos muy rápido. Y gracias y definitivamente los Estados Unidos tomó el toro por los cachos y nos puso en el sitio que nos tenía que poner, porque no estamos pidiendo nada. El pueblo venezolano no puede solo, porque los militares no están del lado del pueblo, que deberían, están del lado de la dictadura. Pero ya estás viendo también que hay zonas de militares que se están resquebrajando y le han dado el apoyo al presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó lo llama el usurpador, porque él es presidente de la Asamblea, pero no es el presidente de la República. Entonces, ¿no estaríamos ante un dilema de decir que quién es y quién no es el presidente de Venezuela? No, aquí no hay dilema ninguno. El que no quiera ver más allá de la nariz, eso es su problema. Pero aquí hay un vacío constitucional. Se rompió, se fracturó el hilo constitucional de Venezuela y el presidente de la Asamblea, entre sus funciones del 233 de la Constitución Nacional, dice que él es el presidente de la Asamblea Nacional, sea quien sea. O sea, hubiera sido Juan Guaidó, tú, Carmen Cecilia Pérez, pero le tocó a él porque él representa la voluntad popular. El 233 le da esa facultad. Le da esa facultad a la ausencia absoluta del presidente. Pero es que él no está ausente. Es que hay un vacío de poder porque él no fue elegido definitivamente por el pueblo. Él fue elegido de una manera fraudulenta. Tú sabes, como todo el mundo, que el Consejo Nacional Electoral, los rectores, tendrían que haber sido removidos hace muchísimo tiempo. Y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque Venezuela es una dictadura. Venezuela es un disfraz de democracia en manos de estos asesinos. Carmen Cecilia, ¿cómo se puede producir este cambio en Venezuela si como tú bien dijiste, los militares están de parte de Nicolás Maduro? En las dictaduras, por costumbre, se cambian los gobiernos no por votos, porque tú no tienes la capacidad de ir a elecciones, sino con votos. Y en este caso los militares están con Maduro. No, pero tú me disculpas. El 23 de enero demostramos como pueblo que somos 25 millones que pudimos más que los militares que están apoyando esta dictadura. El 23 de enero nunca en la historia de Venezuela se mostró cuando un pueblo quería cambiar un gobierno. Porque te recuerdo que en todas las constituciones alrededor del mundo el pueblo es el soberano y a través del voto ejerce su soberanía. En Venezuela no ha pasado. Y entonces, como no han pasado y no han dejado que pase, entonces el pueblo tomó las calles y se desbordaron. No solamente dentro del territorio nacional, sino fuera del territorio nacional. Fue avasallante. Eso fue. Han puesto a los venezolanos y hemos puesto a Venezuela, a todos los venezolanos, en la cresta de la ola. ¿Qué pasa ahora cuando Juan Aido se proclama presidente de Venezuela? Es apoyado por 11 países, la Unión Europea, etc. Pero, China, Rusia, Pakistán, Turquía... Bueno, China dijo que no se metía en el problema político y dio un paso atrás. Inteligente China. Porque hay contratos millonarios firmados por Nicolás Maduro Moro, el reo, con China. Entonces China dijo, no, déjame dar dos pasos hacia atrás, porque más largo, más temprano, definitivamente Venezuela me va a pagar. Pero si yo me meto en este conflicto, estoy frito. Y dio dos pasos hacia atrás. Rusia, bueno, normal en Putin. Y Turquía, acuérdate que nosotros estamos invadidos por cubanos. 22 mil cubanos hay en Venezuela, que mantienen con el dinero de los venezolanos y nosotros muriéndonos de hambre y de mengua. Entonces estamos invadidos por cubanos, por chinos, por rusos, por turcos, por el ELN y la FARC. Un detalle, eso es un territorio que está secuestrado, definitivamente. Y el pueblo, sin embargo, ha salido a la calle. Hay más de 30 muertos y no hemos salido todavía de la dictadura. ¿Qué tú vislumbras ahora? ¿Qué va a pasar? Está pasando lo que debe de pasar. Había un vacío de poder, se nombró un presidente encargado. ¿Quién era el presidente según la Constitución? Juan Guaidó. Juan Guaidó asumió esa responsabilidad. Estamos viendo en desarrollo los siguientes acontecimientos. Pero tenemos imágenes, ¿entiendes, señor director, de cuando el jefe de la Fuerza Armada, el señor Vladimir... El general Vladimir Padrino. Dice que no, que la Fuerza Armada va a respaldar a este señor como de lugar. Bueno, porque ¿para dónde se va a ir Vladimir Padrino? ¿Dónde están tus imágenes? Las imágenes, ¿dónde están las imágenes? Vamos a ver, porque es que una imagen dice más que... Es probable que ustedes entren. Sí. Lo que no está claro es cómo van a salir. Es probable que ustedes entren. Pero lo que no está claro para ustedes es cómo van a salir. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo del pueblo cubano. Tomemos el ejemplo de los hermanos cubanos. Tanta lucha, tanta pasión, tanta furia del imperialismo con Cuba y no han podido. Y con Venezuela tampoco podrán. El señor Rosado, diciendo que si los americanos entran, ellos podrán entrar pero no salir. Bueno, que tú puedes esperar de un narcotraficante. Diosdado Cabello es un narcotraficante, es un capitán que estuvo el 4 de febrero con inefable Hugo Chávez Frías. ¿Qué tú puedes esperar que diga un narcotraficante, un tipo perseguido, que van a traer... Él debe estar temblando, que los marines lo vayan a buscar. Señor director, por favor, ruédenme el video del secretario de las Fuerzas Armadas, donde dice que él es... que no... Bueno, parece que ha habido una falla técnica, no lo tenemos. La verdad que es un poco triste, o muy triste, no poco, muy triste, corrijo, la situación de Venezuela. A todo esto, ¿qué tiempo tú le das? A toda esta impática en Venezuela. Triste, triste antes del 23, glorioso después del 23. Hay dos venezuelas, una antes del 23 de enero y una después del 23 de enero. La del después del 23 de enero es el glorioso, bravo pueblo que va a recuperar esa democracia. Lo vamos a ver, yo diría, en mi opinión política, yo diría que en horas, otras personas dicen que en semanas, ya Estados Unidos le ha dado el apoyo y el reconocimiento a Juan Guaidó. Y eso es muy importante. Así que tenemos una Venezuela distinta, una Venezuela que avanza y una Venezuela dispuesta a tomar las calles y no se van a ir hasta que no se vayan. Que se olvide la comunidad internacional y los venezolanos que me escuchan que hay dos presidentes. Hay uno solo y es el encargado y se llama Juan Guaidó. Tenemos también el video del presidente de Venezuela, porque hay que llamar al presidente todavía, Maduro. A ver, quiero ver la imagen del reo Nicolás Maduro Moros, condenado por el Tribunal Supremo de Justicia, a 18 años y tres meses por ladrón. Muestro. Y hoy se comieron la luz, se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad! Número uno, número dos. Estás viendo en estas imágenes que él está dando 72 horas y hoy el canciller Arriaza, el santo cachón, le acaba de dar 30 días para que se vayan del territorio americano. Son unos bufones, esta gente es payaso, estos son manotazos de ahogado. Más nada, al retirarle a la comunidad internacional todo el apoyo y reconocer a Juan Guaidó, déjame decirte que la historia de Venezuela se está reescribiendo, definitivamente. Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme. En este CDS hoy, como siempre tienen las puertas abiertas. Lo sé, y por eso vine. Gracias. Mis amigos, seguimos.